Los taxistas se reunieron con el personero municipal, Jaime Andrés Bonilla Vallecilla. Dicen que el tránsito municipal no está haciendo su labor. Necesitan más agentes de tránsito, reguladores de tránsito, que en este momento no hay en la ciudad para controlar el tráfico. Además, muchos semáforos están sin funcionamiento y piden que vuelva el convenio con la policía, recordando que el municipio de Popayán ya está al día con esta institución y este convenio se puede volver a realizar. Sí, nosotros recibimos una comunicación por parte de los líderes de todo el gremio de taxistas, los amarillos, como ellos se denominan. Hay varios líderes, dentro de eso está Iván, Oscar, don Oscar de Servitaxi, pues asumiendo de alguna u otra manera también con esta personería, esa responsabilidad para poderle prestar un buen servicio de transporte a todos los payaneses. Dentro de eso citamos a la actual secretaria de tránsito del municipio de Popayán, a su equipo de trabajo, queriendo ilustrar todas las problemáticas, las necesidades de reguladores de tránsito, de agencias de tránsito, y que se vuelva a reactivar ese convenio con la Policía Nacional para que pueda ser un acompañamiento efectivo y que de alguna u otra manera podamos regular todo el tráfico en estos 300 kilómetros que tiene la ciudad de Popayán. Bueno, el tema ahí es contratación. Hasta el momento no tenemos agentes de tránsito y mucho menos el convenio con la policía. Bueno, de lo que nosotros logramos hacer también en la vigencia anterior 2023, pues fue a ajustar a los exsecretarios de tránsito para que pudieran cumplir con esas deudas con la policía. Hoy lo que conocemos es de que el municipio de Popayán no debe ni un peso a la policía y que estos convenios deben reactivarse. La policía pues da esa seguridad también a los transportadores, también a los usuarios y pues para que este transporte, y más ahora que se acerca la semana mayor, pues sea más efectivo y seguro para todos los propios y también los visitantes en la Ciudad Blanca. O sea, según todo lo que usted ha venido hablando, tendremos a futuro entonces agentes de tránsito y policía trabajando para mejorar el tráfico en la ciudad de Popayán. Eso es lo que debe de existir, eso es lo que ya tiene que hacer este nuevo gobierno en cabeza del doctor Juan Carlos Muñoz Brau, esa alianza por Popayán. Pero esa alianza debe desplegarse en todos los temas, en transporte y en cada una de las necesidades que tienen todos los moradores de la ciudad de Popayán. Dentro de eso, pues vamos a continuar con ese control que hemos venido surgiendo en cada secretaría para que efectivamente podamos darle una respuesta positiva a todos los ciudadanos de esta bonita ciudad.